No mames, si no, esta de la mierda eh, era muy buena Mira ya agarro hasta aqui en la subida, no mames Si esto no te puede tener una subida horrible No hay paso, no hay paso No hay paso, no hay paso Ya resucitaron a dos, uno y su pelo por el Onde, para acá, saluda el sol con él No hay un aquí por el alto Nos encontramos en el portillo Paxlán. 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 El portillo Paxlán.